De nuevo sujetos profanaron la capilla del Santo Cristo ubicada en el cementerio de San Gil. Con indignación la comunidad católica reportó un hecho ocurrido este jueves en la madrugada cuando sujetos rompieron una de las puertas de la capilla del cementerio para ingresar a la misma y extraer las monedas que la comunidad deposita en las cajuelas o los santos ubicados allí. Los ladrones destruyeron varias de las arquillas. En esta vez muy violenta la manipulación de las puertas y de las arquillas, tal vez gente joven, con fuerza porque la manera como entraron, la puerta lateral de la capilla violentada, las chapas arrancadas, muros rotos y las arquillas de una manera desastrosa, pero no se pudieron llevar mayor cosa porque le digo no es que aquí entren montones. Los delincuentes se llevaron unas pocas monedas que son ofrendas que se utilizan para el sostenimiento de la parroquia. Lo peor de todo es el irrespeto al templo y los daños causados que superan los dos millones de pesos en pérdidas. La arquilla de las ánimas la destrozaron totalmente, eso vale por lo menos un millón y medio, dos millones de pesos. La arquilla del Santo Cristo que está entrapada, que está metida dentro de la piedra, la arrancaron totalmente. Hay que hacerla nuevamente, pues eso también tendrá un costo, yo le pongo que unos dos millones, por ahí pasarán los gastos. Y los daños de las chapas, de las puertas, de la sacristía, hasta la puerta principal, que es una puerta de madera antigua, y trataron de dañarla. Pues digo muchos daños, muchos daños para nosotros, para el templo y el hecho como tal. Señaló el padre que posiblemente grupos de satánicos o jóvenes se están citando en las noches para ir al cementerio a cometer esos desmanes. A alguien le llegó un correo donde anoche a las 19 horas y 35 minutos convocaban a personas valientes al cementerio. No sabemos si son esas personas las que llegaban, pero ya vimos de ese correo. Y los que vinieron, vinieron a llevar dinero tal vez, pero no encontraron mucho. Nos dejaron muchos daños y el hecho como tal, violentar un lugar sagrado, un templo, una capilla, un lugar donde la gente va a orar. Finalmente el vicario parroquial de Cristo resucitado le hace el llamado a toda la comunidad y los vecinos del sector para que colaboren con la seguridad del Campo Santo. Entre todos tenemos que seguir cuidando, vigilando, ser frente de seguridad entre todos, ayudarnos, tener todos los ojos bien abiertos, informar. Hoy que la comunicación es tan fácil, los celulares, el teléfono, entonces cuando veamos personas sospechosas o movimientos sospechosos, de una vez informar. Hay que estar alerta, San Gil. En estos días hemos visto mucha inseguridad, ha crecido. La policía hace lo que más puede, pero ellos no pueden todos. Nos toca entre todos ayudarnos, si sentimos ruidos o algo en la casa del vecino, en un centro comercial, en un almacén, hablemos, avisemos, no nos quedemos callados.